Este martes en Café TV, le traemos excelentes opciones en actividades y talleres para aquellas personas que están en la tercera edad. Además, seguro ha escuchado de la famosa hora del hambre. Aquí le traemos una opción de bocadillos buenos, sanos y baratos. Suena delicioso, or puro, así que usted no se lo puede perder a las 12 y 30 en punto. Les esperamos. Café TV, de lunes a viernes, 12 horas 30. Ecuador TV, 7 años creciendo juntos.